Capítulo 9, temporada 4, titulado ¿Quién haya hecho esto? En donde tanto el caballo como Ralph sufren un destino espantoso. Bienvenidos a otro sobre análisis de los Soprano. Como siempre, recuerden que habrá spoilers y por aquí arriba les dejo la lista de reproducción de los análisis de las temporadas anteriores. Este episodio definitivamente es una de las joyas de la serie. Tiene un poco de todo lo que amamos de los Soprano. Humor, acción, sutileza, violencia, entre otros. También es este episodio el que realmente traza las líneas de la batalla en la guerra entre certeza y ambigüedad en la que se ven arrastrados algunos espectadores. Un grupo insiste en que Ralph es culpable de matar al caballo. Mientras que otros piensan que la evidencia es, en el mejor de los casos, ambigua. El título del episodio es la primera pista de que el universo de los Soprano está regido por la ambigüedad. Hay varios casos en este capítulo en los que los personajes o nosotros como espectadores nos preguntamos exactamente quién causó o llevó a cabo algún evento en particular. El título del episodio se invoca, directa o indirectamente, en cada una de las historias principales. Por un lado, Ralph y su equipo se preguntan quién le reveló su broma a John Isaac. Supone correctamente que Little Polly se lo contó a Polly, quien luego debe haberse lo contado a John. Por lo tanto, adivinó correctamente. Para vengarse, Ralph le hace una broma pesada pero hilarante a la madre de Polly. Ralph siempre ha sido un personaje despreciable. E incluso, como se ha dicho en otros videos, ha sido comparado con el mismísimo Diablo desde que su personaje empezó a tener más relevancia. Estoy seguro de este niño. Es porque soy un niño pequeño. En el episodio Universidad, se vio un plano en donde arriba de Ralph había un cuadro con una salpicadura de color que representaba un remolino de emociones y turbulencias que refleja su carácter demoníaco. Más adelante, Janice está leyendo un libro del origen de Satanás con Ralph al lado. Y no está de más mencionar que justo detrás de él en este plano, se alcanza a leer el Diablo. Sin embargo, como ya es habitual en el programa, muchas veces cuando un personaje morirá pronto o en el mismo episodio, los humanizan o hacen que sintamos cierta compasión por ellos. Pasó con el detective Bean. No sabíamos nada de su personaje, pero antes de su muerte, verlo así de triste o querer que Tony le preguntara cómo está o escuchar que tenía problemas o saber de su infancia y que realmente le era fiel a Tony hace que su muerte sea impactante. Con Lidia, aunque sea difícil de imaginar, también pasó. Su amiga trató de humanizarla y más adelante, a través de un flashback donde tuvo un aborto espontáneo, también hicieron lo mismo. Con Pussy sucedió casi igual y ahora con Ralph también, aunque sea un personaje desagradable. Cuando su hijo sufre un accidente, Ralphie decide que debe pasar página y convertirse en una mejor persona. Este es otro ejemplo de cómo los Soprano juega con la ambigüedad. Por muy demoníaco que pueda ser, la serie quiere que al espectador le resulte difícil verlo como completamente malvado. Y cuando vimos a Bean reflexionar, se estaba bañando, casi como si fuera una ablución espiritual antes de quitarse la vida. De manera similar, Ralph también se está bañando cuando el capítulo comienza el proceso de rehabilitación de su personaje, por decirlo de alguna manera. La ama de llaves Inés grita y golpea la puerta del baño, pero Ralph no se alarma al principio, pero se pone ansioso y nervioso cuando la escucha gritar el nombre de su hijo, quien ha sido herido por una flecha. Fue su amigo quien disparó dicha flecha al aire, pero el papel de Dios, si es que tuvo algún papel, al dirigir la flecha es una cuestión importante del episodio. Luego, el niño es llevado de urgencia al hospital y tiene una condición crítica. La escena del hospital realmente resalta las complejidades de Ralph. Lo vemos desolado, con dolor, esperanzado y lleno de ira al mismo tiempo. Se desquita con el marido de su ex esposa y Tony prácticamente tiene que estrangularlo contra la pared, un gesto que se repetirá más adelante. Ralph se siente como un hipócrita recurriendo ahora al padre Phil, pero el sacerdote le asegura que Dios lo entiende y es al único que tiene que recurrir. Indignado por la injusticia de un accidente tan horrible, Ralph cree que el accidente de su hijo es una especie de venganza cósmica por sus propias fechorías. De hecho, parece que Dios puede repartir venganza y hacerlo con una gran dosis de ironía cuando consideramos la fechoría de Ralph al principio del episodio. Su llamada telefónica de broma. Durante la llamada, Ralph le dijo a la madre de Paulie que su hijo tenía que ser llevado de urgencia a la sala de emergencias, solo para tener que llevar a su propio hijo a la sala de emergencias más adelante. También le pidió información sobre su seguro y luego le dice a Tony que es posible que su propio seguro no cubra todo el tratamiento que su hijo necesitará. Quizá Dios esté enojado con Ralph por culpar a Paulie de una práctica sexual extravagante en la llamada de broma cuando en realidad es el propio Ralph el que tiene algunas inclinaciones sexuales bastante extrañas. El padre Phil no puede explicar por qué su hijo está sufriendo, solo puede decirle a Ralph que es un misterio de por qué pasan algunas cosas. Pero está seguro de que el señor no está castigando a su hijo como venganza por las malas acciones de Ralph, porque según él, Dios tiene un plan para todos nosotros, es bondadoso y no castiga a la gente. Con estas declaraciones contradictorias, el padre Phil demuestra que él, como todos, cambia inconscientemente de la ambigüedad mística al decir que todo es un misterio a la certeza, porque asegura que Dios no castiga a la gente, dependiendo de qué punto de vista sirva mejor a sus prejuicios y creencias en un momento dado. La curiosidad de Ralph sobre por qué ocurre tal tragedia se ha visto otras veces en el programa. Independientemente de cuántas veces se haga esa pregunta, tanto en la serie como en el mundo real, nunca obtendremos una respuesta satisfactoria. Más adelante, Tony está en la cama con la exnovia de Ralph, Valentina, cuando recibe la llamada de la entrenadora de caballos sobre la muerte de Pio Mai. Algunos espectadores ven esto como una pista de que Ralph mató al caballo como venganza contra Tony por salir con su exnovia. En el establo quemado, la entrenadora muestra una bombilla fundida como evidencia de que el incendio fue accidental, pero esto a Tony no le convence, ya que sabe sobre incendios provocados. En el primer capítulo, ocasionó uno. Por lo tanto, parece sospechar que el incendio fue provocado. Además, la entrenadora menciona el alto valor de seguro de los animales muertos. Tony se da cuenta de que él y Ralph recientemente contrataron una valiosa póliza de seguro para el caballo y seguramente recuerda la queja anterior de Ralph sobre la elevada factura del hospital de su hijo. Sin duda, está dentro del temperamento de Ralph cometer tal atrocidad y todas las piezas están empezando a encajar en la mente de Tony. Y esta escena se cierra con una toma de la compañera de Pio Mai, la cabra. Históricamente, al menos desde la edad media, la cabra se ha asociado con Satanás. Si eso es lo que la serie quiere decir con esta toma, entonces se convierte en una asociación más entre el diablo y Ralph y señala su culpa por matar al caballo. Es difícil decir si Tony ya está convencido de la culpabilidad de Ralph antes de llegar a la casa de este último o tal vez se convence después de llegar ahí. Mientras Tony lo interroga, la serie inserta un par de tomas seductoras, casi desde el punto de vista de Tony de las manos de Ralph. ¿Son estas las manos que destruyeron el amado caballo de Tony? ¿O son simplemente las manos que están preparando el desayuno? Pero es algo tan ambiguo que nadie sabe con certeza la respuesta. Simplemente, no hay pruebas suficientes para declarar culpable a Ralph más allá de toda la duda la incertidumbre es el objetivo central de la escena. Pero por supuesto, no debemos esperar que Tony sea razonable cuando se trata de su querido caballo. Ralph insiste en que fue un golpe de suerte y nada más lo que mató a Pio Mai. Tony cree que no puede ser una coincidencia que el caballo muriera justo después de que él y Ralph contrataran una póliza de seguro para él y se convence a sí mismo de que Ralph provocó el incendio. Independientemente de si Ralph es culpable del incendio provocado o no, Tony se venga. No ha habido mucha violencia hasta ahora en la cuarta temporada. El supuesto asesino del padre de Chris fue asesinado al principio, pero luego de eso hay solo muertes superficiales. Tony se entera del suicidio de Gloria, Karen muere en un accidente automovilístico y el padre de Furio muere de cáncer. Pero todas las ganas que habíamos acumulado para ver algo de acción al fin llega a lo grande. La pelea entre Tony y Ralph es una escena brutal. Un hombre violento encuentra un final violento a manos de otro hombre violento. Tony había trazado una línea y le había dicho a Pauly que no debería cruzarla cuando se trata de Ralph, pero luego cede a la ira y lo mata él mismo. Quiero hacer un paréntesis aquí porque en el video anterior se mencionó que Pauly tiene comportamientos de un chico de secundaria y cuando Ralph se da cuenta de que Pauly le reveló su broma a Johnny Sack, mencionó que parecía un juego de chicas de secundaria. Bien, mientras Tony le quita la vida, dice una línea interesante. No sabemos si se refiere a Tracy o al caballo. es difícil suponer eso ya que las tensiones entre los dos no habían disminuido desde que Ralph mató brutalmente a Tracy, pero esto se pone más curioso e interesante cuando en el único episodio en el que ella aparece se hagan unas cuantas referencias que casi vinculan a Tracy con un caballo. tanto con Tracy como con el caballo fueron abusados y usados por Ralph. Ella sufrió una humillación sexual por parte de Ralph y también se burló de ella cuando Silvio la golpeó y para qué hablar de su brutal asesinato. Y el sufrimiento prolongado de Pio Mai empezó cuando Ralph se negó a pagar la factura del veterinario hasta que Tony acudió al rescate, algo que Tony nunca logró hacer por la pobre de Tracy a pesar de que ella se le acercó más de una vez. Ralph era un mafioso astuto así que no había problemas para creer que el caballo estaba condenado una vez que él tomó posesión. Pero bueno, toda la segunda mitad es increíble. La ausencia de sonido, cambios de iluminación, todo funciona de manera brillante para crear un ambiente casi mareante y quizá ningún episodio experimente tantos cambios de tono puesto que todo comienza con bastante humor particularmente a expensas de Junior o la broma telefónica y luego pasa el oscuro accidente del hijo de Ralph y la muerte de Payomai y después de la pelea brutalmente violenta el episodio decae a un ritmo mezquino en su segunda mitad casi se convierte en un procedimiento ya que Tony y Chris dan una lección de bricolaje sobre cómo deshacerse de un cuerpo separan la cabeza y las manos de Ralphie de su torso y si recuerdan Ralph estaba en la bañera cuando escuchó por primera vez la noticia que lo puso potencialmente en el camino de la reforma y es en esta misma bañera donde su cadáver pasa sus últimos momentos en una sola pieza una toma interesante tiene lugar después de que Chris le pasa la cabeza de Ralph a Tony él tiene una mirada reflexiva en su rostro como si todavía no estuviera seguro de si Ralph realmente provocó el incendio pero obviamente es demasiado tarde para hacer algo al respecto ahora aunque nunca sabremos si realmente lo pensó bien Tony y Chris arrojan el cuerpo de Ralph por un acantilado y entierran sus extremidades después regresan al Badaving para relajarse y limpiarse y cuando Tony se despierta Chris ya no estaba y Tony se mira a sí mismo en el espejo este plano subraya la doble personalidad de Tony tal como la hemos visto a lo largo del episodio por un lado Tony es alguien comprensivo un amante de los animales un buen jefe como cuando calma Polly y un padre amoroso por otro lado es un asesino autoindulgente y que rompe las reglas y su atención se desvía por una foto de Tracy completamente vestida a diferencia de las demás chicas ve la foto de la joven vulnerable que Ralph destruyó sin lugar a dudas como es un mal recuerdo Tony se aleja y sale del lugar se detiene ante el escenario completamente vacío excepto por un foco que lo ilumina mientras se detiene y mire fijamente puede estar pensando en Tracy quien una vez bailó en ese escenario pero luego fue eliminada y es algo significativo que el episodio universidad comenzara con una toma desde arriba y luego bajara hasta el mismo escenario vacío que Tony mira ahora y este capítulo termina de una manera similar el reflector cenital en ambos capítulos literalmente no resalta nada el escenario vacío encarna la filosofía de la nada que amenaza con abrumar a los personajes a lo largo de la serie incluso la cuestión de la demencia de Junior sigue sin resolverse no sabemos si va a la casa de al lado a pedir helado porque sabe que lo están vigilando o es porque genuinamente está desorientado y cuando regresa a casa el plano no se mantiene sobre el tiempo suficiente para saber si Junior estaba fingiendo por supuesto reconocemos más adelante que efectivamente está cayendo en la demencia pero por ahora es incierto es como el final del episodio después de que el ritmo bajara luego de la brutal pelea pero manteniendo la inquietud esta escena final y el abrupto corte simplemente elevan ese sentimiento y actúan más como un típico episodio de suspenso televisivo aludiendo a que continuará de suspenso de suspenso